TRIBURONES SIEMPRE PRESTOS A LUCCHAR STRIK SHARKS STRIK SHARKS STRIK SHARKS STRIK SHARKS Aquí están, aquí están SIEMPRE PRESTOS A LUCCHAR STRIK SHARKS Hoy presentamos La Guerra de los Tiburones ¡No de nuevo! He rediseñado esta fórmula cien veces ¡Alguna vez saldrá bien! Mi destino es inventar un virus volador que perfeccione genéticamente a toda la población mundial Sea difícil con tu manera de razonar No pierdes tanto tiempo que he venido a ayudarte Tú... Tú eres ni yo del futuro Compararte a mí es como comparar a un cavernario con Einstein ¡Por supuesto! ¡Qué brillante! El mecanismo molecular para alterar el código genético del mundo entero Es casi elemental De veras, en mi elevada etapa de desarrollo ¡Es cual os meco! ¡Increíble! ¡Apenas empezaba a imaginarlos! ¡Oigan, Aletitas! Llegó correo por video ¡Papá! ¡Papá! ¿Eres tú? ¡Papá! ¡Chico! ¡La conexión es muy mala! ¡Hablaré rápido! ¡Ha habido un trastorno en la continua tiempo-espacio! ¡No hay duda! ¡Piranoide está metido en esto! ¿Qué hay con la muestra de ADN de Benz? ¿Hubo algo? La estuve analizando Pero si no tengo una muestra real No lograré aislar lo que hace a Benz Es inmune al virus mutante de Piranoide ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo vamos a obtener una muestra de ese virus? Especialmente cuando Piranoide ni siquiera lo ha inventado Ya se nos ocurrirá algo Los escuales del asfalto no deben evitar nuestro triunfo Cuando ellos vinieron al futuro Descubrieron que mi ingenioso plan de rediseñar a la humanidad Comenzaría durante el año nuevo Imagina su reacción cuando descubran Que ha adelantado la operación ¿Y qué hay de mí? ¿Tú? ¿Tú, mi yo de la prehistoria? Necesito cien tinas de esa fórmula para la noche ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Olieron eso? ¿Es Kualos Mecho? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿En esta época? ¡Blenco a la vista, Juego! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Street Shores! ¡Vaya! ¡Ven! ¡Sistema! ¡Si-s-tema! ¡Increíble! ¡Te me rendicen en el acto! ¡Ay! ¡Sí que son rápidos! ¡Prueba mis aletas! ¡Pedazo de basura! ¡Increíble! ¡Gracias, amigo! ¡Te debo una! ¡Rídete de inmediato! ¡Eso ni pensarlo! ¡Ahí les va un regalito! ¡Noi! ¡Sí que modernizaron a estos bobos! ¡Ahí! ¡Estas cosas son indestructibles! ¡Estamos en desventaja! ¡Son mil contra seis! ¡Mejor dicho un millón contra seis! Oigan, si capturamos a uno de ellos podríamos analizarlo y ver su punto débil. ¡Rítanse de inmediato! ¡Rítanse de inmediato! ¡Se lo merecía! ¡Espartame en paz! ¡Escúrate de inmediato! ¡Escúrate de inmediato! ¡Espartame en paz! ¡Legó el Papá Fritas! ¡Tenemos la guerra! ¡A bucear! Oigan, ¿dónde está Job? ¿Estaba atrás de mí? ¡Job! 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 Huele peor que mi hermano Strix cuando no se baña Oye, Tecno Bobo, ¿por qué no echas el tiempo atrás un poco, eh? Digamos a la prehistoria, para que te diviertas un rato como si fueras un dinosaurio Muy gracioso Tú y tus hermanos pensaron que echarían a perder mi plan de perfeccionar al mundo con mi virus volador ¡Aún podemos hacerlo! ¡Todavía falta mucho para el año nuevo! Pero hubo un pequeño cambio en los planes El virus se encuentra listo ya Y tú, mi querido Squalo, serás el primero en usarlo Mañana en la noche, la humanidad sufrirá un cambio irrevocable Y hoy tú serás el comienzo de esta nueva y maravillosa raza ¿No? Vaya, vaya. Nuestro beligerante Squalo es ahora un molusco obsequioso. Estoy a sus órdenes, amo. Te ordeno llevar a los Squalos Neco a la guarida de tus hermanos y destruirlos, ya. Ah, sí. ¿Y tú, mi obsoleto ancestro? Tienes una hora para acabar de formular el virus. Y si fallas, te enviaré de vuelta a la prehistoria real. ¡Autómata arrogante! Si no fuera por mí, ¡tú no existirías! Prueba irrefutable de que el genio puede originarse del comienzo más simple. Ahora sigue trabajando. Pareces un doctor operando un televisor. ¿Trabajaste toda la noche? Sí. Esta cosa es indestructible. ¿En serio? Excepto las uniones. Piranoid no se tomó la molestia de protegerlas. ¡Super Benz! Ahí le estaremos. En verdad has estado ocupado, ¿eh? Esto es increíble. Vamos a hacer la peor pesadilla de Pirano. Y lo vamos a acabar. Lo vamos a destruir. ¡Job! Acabo de estar en el centro. Vía Job. Viene hacia acá. ¡Bien por Job! Pudo arreglársela solo. No. Lo han transformado. ¡Transformado! Esto se pone color de hormiga. No está para saberlo ni yo para contarlo, pero revisé la memoria de este robot y lo programaron para esparcir el virus volador hoy mismo. Ese lunático lo hizo. Y Job fue su primera víctima. Hay que encontrarlo. Esperen amigos, no se espongen. Podemos arruinar el virus. Se obtienen una muestra del ADN de Job y lo enviamos a su padre vía internet. ¡Cuenta con ello! No hay que perder el tiempo. ¡Vamos por él! Eso es fácil. Llevaba a un ejército de escuano directo hacia esa puerta. ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Oh, aceite de tiburón! ¡Lo veo y no lo creo! ¡Ya ves uno de ellos! No por mucho tiempo volverá a nosotros. ¡Street Shards! ¡Probemos nuestros juguetes! ¡No me pasó nada! ¡No me pasó nada! ¡Capturemos a los tiburones! Hay que llevarlos con Tecno Piranoy Vamos hermanito, ¿no te acuerdas de mí? Creo que no Vengan el miércoles a las 8 No es nada personal Ya te cobras, Rick, sigue con ya Eso me gusta, levántense, les daremos una lección ¡Las uniones eslamo, ¡atácalo ahí! ¡Es comido! No Por fin pude lograrlo Gracias amigo ¡Qué buen trabajo, Strix! Espero que papá invente un antídoto a tiempo Muy bien, Benz, ya puedes transferir No tenemos, Dr. Bolton Este es un análisis del ADN de la saliva de Jab Ojalá funcione Será mejor que vaya afuera Según veo, necesitaremos un poco más de tiempo ¡No! No me gusta desplazarme de este modo Tu padre tiene la muestra de ADN, pero necesita más tiempo ¡Fabuloso! ¡Me encanta aplastar escualos mecos! ¡Manos a la obra, Starr-Moo! Parece que tendrás todos los que quieras ¡Vamos, Starr! ¡Vamos! ¡Váganme este mal! ¡Váganme este mal! ¡Váganme este mal! Debo atacar, debo destruir a los escualos Las 4.30 Y seguimos trabajando Veré que puedo hacer con esto Mejor todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me he comido! ¡Es el virus morador! ¿De veras piensas hacerlo? ¡Y ya no hay tiempo! ¡Yo iré con Benz! ¡Tiburones! ¡Su destino inevitable finalmente ha llegado! ¡Por fin serán mis sirvientes! ¡Y su propio hermano Jav los entregará a mí! ¡Anda, transforma a tus hermanos! ¡Administra sus destinos! ¡Transformar, hermanos! ¡Dije que fueras! ¡Hazlo! ¡Jav no quiere hacerlo! ¿El gas? ¡Esto debe funcionar! ¡Tiene que funcionar! ¡Jav necesitará esto! ¡Rocíalos! ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo! ¡No hagas caso! ¡Somos tus hermanos! ¿Jav? ¡No! 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 ¡Fabuloso! ¡Ya tenemos! ¡Tengo una cuenta pendiente! ¡Rocíalos, pronto! ¡Prueba esto! ¡Street Sharks! ¡Sí, lo hice! ¡Claro! ¡Ah, muy bien, sí! ¡No! 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 ¡Eso es! ¡Estás comido! ¡Mala suerte, Tecno Bobo! ¡Se esfumó tu sueño! ¡No! ¡Mira eso! ¡Desaparece! ¡El futuro del Tecno Tonto se esfuma! ¡Salvamos el futuro! ¡No es justo! ¡No! ¡Los odio, escualo! ¡Colorín colorado! ¡Qué desastre! ¡No es tan grande como el que piranoidizo del futuro! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Por un futuro no mutado! ¡Salud! ¡Salud, Popó! ¡Por Bench! ¡Por mis amigos los dientes finos! ¡Y por las hamburguesas! ¡Sí! 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 ¡Sí!